Yo no puedo, tengo una angustia acá en el medio del pecho. Pero ¿por qué se bañamos tan bien? Es que no se me... ¡Barco Antonio! ¡Fabio! Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ángela. Fabio, él es el guitarrista que establece que nos va a ayudar en el concierto, que vamos a zapar todo el día. Perfecto. Ángela. Encantada. Un gusto. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan temprano? Bueno, terminé temprano en el consultorio y como está tu inauguración tan encima, digo, vamos a hallar. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Nuestra inauguración? Claro, claro. Es nuestra, es nuestro bolillo, es nuestro concierto. Arrancamos a zapato. Vale, vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué presión! ¿Qué pasó? Que si no fuese por esa guitarra yo diría que usted es igual del doc de Yassi. Yo soy, soy el doc y soy este también. Ah, ¿por qué? ¿Los dos en uno? Lo que pasa es que soy ginecólogo y además toco la guitarra y la flauta de Traverse. Lo hago por hobby, no nada. Perdón. ¿Qué lindo? Por hobby, eh, pero bueno, lo hago bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Eugenio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se descompuso, Jermín? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Vió que se descompuso? Sí, eso le tenía que decir recién. Pero si yo la estuve atendiendo recién y no tenía nada, ¿cómo es esto? Bueno, pero vio que usted dijo, anda tranquila, anda con cuidado. Bueno, y en el camino que pasó, un sobresalto. No. Sí, se angustió, pobrecita. Y ahora está muy mal. Bueno, chicos, disculpenme, es una emergencia. Sí, Jermín. Se dan cuenta, se dan cuenta. Este barrio está engualichado. Y las de gracias, ¿dónde vienen? De todas, de la carlón y la carlón. Bueno, tranquila, tranquila, Ángela. No ponga la energía en las cosas malas, en complicaciones, en obstáculos, en problemas. ¡No! ¡No! Afuera esa energía, ¿sí? Sacá esa fuerza interior que tenés en crear, en componer, en simplificar. Ángela, la fuerza está contigo. Ángela, qué hermosas palabras. Cuánta sabiduría. Me haces acordar a mi... ¿A quién? ¿A quién? A mi don... ¿A quién? ¿Qué don? ¿Qué don? ¿A qué don? A mi gran padre, que Dios no tenga la gloria. Agua. Agua.